Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, pues esta es la Aven. Estamos ya comprándola. Es una Volkswagen Crafter 2013. Todo esto va a cambiar una vez que empezamos la conversión. Esta es mi, será o es ya mi nueva casa. Así que vamos a llevárnoslas a California. Estamos en Oaxaca, México. Ahora sí amigos, hasta California. El tramo es algo largo, así que allá vamos. La idea de manejar tramos largos, en este caso estoy manejando, cruzando todo un país, mi hermoso país, México. Estoy manejando desde Oaxaca y camino a California. Está largo el tramo, pero lo que hace divertido este viaje, o cualquier viaje que hagas largo, son los paisajes, ¿no? Disfruta de la naturaleza. México tiene muchísimos paisajes muy padres. Y aquí voy a estar filmando poco a poco nuestro camino y vayan viendo los hermosos paisajes desde el sur al norte. Ojalá que cuando manejen se den esa oportunidad, no solamente ver el reloj, porque tienen que llegar a un lugar, sino disfrutar el paisaje. Y ni el reloj lo van a ver porque van disfrutando el viaje, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? Pues ya estamos camino a casa. Podría decir. Vamos al norte. Estamos ahorita en Tehuacán, Puebla. Ya manejamos como unas cuatro horas más o menos, así que... Vamos bien en camino, ya con la nueva futura casa. Paso un neto. Vamos al norte. Vamos aiven el Price. Necesitamos un cafecito para seguir el viaje Así que vamos a comprar un café y seguiremos nuestro camino ¡Suscríbete al canal! No funcionan muy bien, así que mañana al taller Ese sonido de la lluvia relajante, pero un poquito fuerte Amigos, pues estamos en Torreón Nos tuvimos que quedar algunos días aquí para que arreglen el problema de la Venn Los precalentadores no están funcionando bien Y uno de ellos está quebrado, así que pues Vamos a esperar unos días para que ordenen las partes Aquí en Torreón Y pues ojalá que podamos seguir nuestro camino bien Prefiero quedarme unos días para asegurar el resto del camino Creo que vamos a la mitad apenas, apenas estamos en Torreón Después de unos días ya está lista Así que vamos a seguir nuestro camino Porque todavía nos queda un buen tramo Un poquito más de la mitad Estamos aquí en Nova Motors La verdad muy recomendable Pero es hora de seguir nuestro camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!